Gracias, hola, ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Por más de siete años, los dueños de los diseños reclaman el pago de un trabajo que incluso pretende ser utilizado para la construcción de otros hospitales en el país. El ministro de Obras Públicas descarta una paralización de los trabajos en pedernales y asegura que lo que el estado deba, pagará. No obstante, la controversia no se centra únicamente en el no pago, sino en el uso de planos ajenos, supuestamente copiados y alterados en la extinta SECOP. Las promesas de dar a pedernales su propio hospital vienen de hace décadas, pero cuando parece que el proyecto se cristaliza, le llegan una ola de escándalos que no cesa. Esta vez la polémica que frenaría el avance de la obra se centra en el uso de planos y diseños que no sólo que no están pagados, se trataría de diseños copiados y modificados sin autorización de la empresa que reclama por su autoría. Se puede comprobar que es un uso y una modificación a los diseños originales. La firma Excellent Center lleva siete años esperando que el estado responda. En otras palabras, es un plaquio y uso no autorizado de nuestros diseños por parte de los diseñadores del SECOP que firmaron los planos. La construcción de este y otros hospitales era parte de los proyectos emblemáticos de la revolución ciudadana de Correa. Todo parecía tomar forma en dos mil doce cuando el instituto de contratación de obras más tarde llamado SECOP pidió con urgencia a la empresa la preparación de los diseños arquitectónicos y equipamiento de hospitales estándares de veinte, setenta, ciento veinte y doscientas camas para la costa y sierra. Allí estaba en lista el sueño de Pedernales. Con el afán de evitar la contratación de diseños específicos para cada tipo de obra en especial es que se contrataron estos diseños de estándares. Lo cierto es que en medio de las promesas Pedernales fue víctima del terremoto en dos mil dieciséis y más tarde de la corrupción de asambleístas, autoridades y contratistas que diluyeron el sueño del hospital, llevándose millones de dólares. En dos mil veinte, el gobierno de Lenín Moreno optó por desaparecer la SECOP y dejar su trabajo en manos del Ministerio de Obras Públicas. Para entonces, ya había planos para la construcción y equipamiento de los hospitales, entre ellos el de Pedernales, pero con otros supuestos autores de los diseños. Que hasta se copiaron los mismos sesores tipográficos. Los arquitectos del SECOP, en su afán de disfrazar lo que habían hecho, trataron de encubrir la similitudes existentes con nuestros planos. Pese a los reclamos de propiedad intelectual, el ministro dice que la obra no se detendrá. Nosotros hemos actuado con diseños que han sido aprobados, que han sido recibidos por el SECOP. Si hay algo que arreglar con estos señores, se tendrá que arreglar por la vía extrajudicial o por la vía judicial, pero no va a detener la ejecución de esta obra. La empresa Excellent Center, autora de este y varios diseños usados en la construcción de hospitales, advierte con acciones legales que podrían suspender los trabajos. No puede ser posible que el SECOP haya contratado, entre comillas, una consultoría para realizar los diseños, luego no haya pagado por esos diseños, y luego esté utilizando esos diseños. Una obra que desde noviembre del dos mil veinte está a cargo de la compañía china, Canse. En un siguiente reportaje tendremos el análisis de un arquitecto que tomó los dos diseños, el entregado por la empresa, y el utilizado para la construcción del hospital de Pedernales. Allí se habría detectado el supuesto uso de planos ajenos para esta y otras construcciones. Además, exfuncionarios públicos se promocionan con los diseños supuestamente copiados. Pedernales. ¡Gracias!